¿Qué es la República Dominicana? El Centro de Estudios Caribeños ha creado estos dos programas, el Doctorado en Historia del Caribe y la Maestría en Estudios Caribeños. Una preocupación que teníamos en la Maestría en Estudios Caribeños es que no fuera ni de Historia, ni de Economía, ni de Política, ni de Arte, sino que fuera una maestría holística, completa, en la cual el economista, el historiador, el sociólogo, el arquitecto, cualquiera pudiera venir y nutrirse. El egresado de esa maestría podría trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, podría trabajar en el Ministerio de Cultura, podría dar clases en las universidades, podría hacer muchísimas cosas, podría trabajar incluso como relacionista público de algunas empresas. O sea, tiene muchas salidas profesionales. La Ley de Educación Superior exige a las universidades que para el año 2018 tienen que haber doctores especialistas en sus disciplinas particulares. El Doctorado en Historia del Caribe tiene la particularidad de que, como es investigación, nosotros le vamos a exigir a los doctorantes que tienen que hacer una investigación comparada. Es decir, si van a trabajar un tema de pensamiento, tienen que hacer un estudio comparado entre, por ejemplo, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Vamos a traer profesores de otras universidades, como de Puerto Rico, de Cuba y de la Universidad de Colombia a la Universidad del Norte. República Dominicana ha descubierto, tardíamente, pero lo ha descubierto, la necesidad de abrirse al Caribe. Y estos dos programas que son pioneros, va a permitir que sus egresados puedan colocarse, tanto en el sector público como privado, como especialistas en temas caribeños. Pero además de esto, van a salir formados y vinculados con esa red de universidades, que la universidad tiene vínculos académicos, para que sus estudiantes puedan ir allá a estudiar. Así que, el egresado va a salir bien formado, con vínculos institucionales, pero sobre todo, con oportunidades únicas en el mercado laboral. Nosotros tenemos que ser y sentirnos caribeños. Nadie nos va a trasladar a la isla. La isla no se puede mover al Pacífico, porque la isla está anclada en el corazón del Mar Caribe. La isla no se puede mover al Pacífico. La isla no se puede mover al Pacífico. La isla no se puede mover al Pacífico. La isla no se puede mover al Pacífico.